Este lunes, ayer el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, rindió su quinto informe de gobierno para dar a conocer los avances generados este año en la entidad. Ahí resaltó entre todos estos puntos que él mencionó, la generación de empleo, apoyos al campo, la rehabilitación también de espacios públicos. Veamos qué fue lo que ahí sucedió. Durante su quinto informe, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, ofreció seguir dando resultados y aseguró que arranca la etapa con la satisfacción de haber avanzado mucho y la enorme responsabilidad de seguir avanzando por el bien de los mexiquenses. Pidió respeto a las diferencias políticas y civilidad de cara al proceso de elección del nuevo titular del Ejecutivo Estatal para 2023. En el mensaje a la población en la recta final de su administración, recordó que hace cinco años arrancó un gobierno enfocado en las personas, pensado en las familias y cuyos centros son las mujeres. El próximo año será un momento de reflexión. Debemos elegir lo que queremos para nuestro Estado, para nuestro futuro y el futuro de nuestras familias. El respeto a nuestras diferencias tiene que ser el punto de partida que nos lleve a un proceso con certidumbre, ordenado y transparente. El diálogo como ruta para construir un proceso con tolerancia, con inclusión y con apertura. Seamos responsables en nuestro actuar. Debemos impulsar la consolidación de nuestra democracia y fortalecer las instituciones que la garantizan. Debemos respetar la voluntad de los mexiquenses. Hizo hincapié en todos los rumbos en donde ha destacado la entidad como seguridad, en donde aseguró que ha habido reducción de la incidencia delictiva, la creación de empleos, el avance en salud, educación, economía, campo o en los apoyos sobre todo a las mujeres. Esto ha hecho del Estado de México el mayor generador de empleo en el periodo post-pandemia. A partir de agosto de 2020 generamos 22% del empleo nacional y desde entonces uno de cada cinco mexiquenses que han encontrado trabajo lo han hecho en el Estado de México. Más aún, el Estado de México recuperó todos los empleos formales perdidos por la crisis de 2020 y seis de cada diez han sido para mujeres. También se dio oportunidad para refrendar su compromiso con el gobierno federal y el apoyo que ha recibido del presidente Andrés Manuel López Obrador y la obra del aeropuerto internacional Felipe Ángeles. El Estado de México agradece la confianza del presidente Andrés Manuel López Obrador al elegir a nuestra entidad para desarrollar uno de los tres proyectos de infraestructura más importantes de toda su administración. Seguiremos respondiendo a su confianza con resultados y con la voluntad de seguir creando bienestar y oportunidades. Los mexiquenses reconocemos al presidente de la República como un aliado y un respaldo para las familias mexiquenses. Su tenacidad, su trabajo constante, han sido fundamentales para concretar los proyectos que generan bienestar y desarrollo. Estacó el trabajo también con el Poder Legislativo, con el Judicial y los 125 ayuntamientos del Estado, que sin importar su color, dijo, se han sumado a favor de los mexiquenses. Gracias. 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 Gracias.